Muy buenos días, un bienvenido y un placer de tenerlo personalmente. Muchas gracias. Un gusto, Topo. Bueno, tenemos que hablar efectivamente, lo decíamos, como un disparador, los nueve meses de la gestión de mi ley. A ver, vos te manejás en un grupo de gente que viene trabajando ya desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la sensación que tienen nueve meses después? Obviamente que aquí hay una novedad en la Argentina. La irrupción de mi ley ha trastocado, ha cambiado el sistema político, ha producido grandes transformaciones. Es un presidente legítimo que llegó a la presidencia, nada menos que con el 56% de los votos. Por eso es tan importante ser cuidadoso, respetuoso, prudente cuando uno escucha en la política que el presidente va a tener que ser sometido a un juicio político o en todo caso que un día se va a deprimir y se va a ir. No solo que eso no va a suceder, sino que además el desafío de quienes no compartimos las políticas de gobierno por sus resultados y su orientación, tenemos un enorme desafío que es poder ponerle freno a las políticas con las que no coincidimos y ganarle las dos próximas elecciones, la legislativa y la general. Eso es lo que corresponde en el marco de la democracia. Pero más allá de lo que pueda ser una opinión subjetiva, es muy importante en estos casos manejarse con datos. ¿Qué está pasando en la Argentina desde que mi ley es presidente? Y nosotros hemos venido haciendo, como ustedes lo saben, desde el Instituto Consenso Federal un seguimiento diario de las políticas de mi ley. Y desde que mi ley comenzó a aplicar lo que él mismo ha denominado el ajuste brutal, quienes más han debido soportar sobre sus espaldas la proporción más importante de ese ajuste brutal son los jubilados y pensionados. Esto no es una idea, es un dato. De cada un millón de pesos que mi ley ajustó, dejó de darle 259 mil pesos a los jubilados y pensionados. Ahí está la mayor proporción de la justicia. Reitera, por favor, ese número. De cada un millón de pesos que el presidente mi ley y su ministro de Economía, Toto Caputo, ajustaron, 259 mil pesos se los sacaron a los jubilados porque debió haber ido a su bolsillo. En términos de cómo debe medirse la situación de los jubilados o de los saberes jubilatorios, han perdido en los primeros ocho meses del año el 26,6% de su capacidad de compra. ¿Qué dice el presidente? Que los jubilados están mejor porque no sé cuánto más ganan en pesos o que ganan no sé cuánto más en dólares. El presidente sabe. La situación de los saberes jubilatorios se mide con la capacidad de compra. Es decir, cuánto se puede comprar y qué se puede comprar hoy con la misma jubilación o con la jubilación equivalente que se cobraba apenas asumió mi ley. Y eso se redujo en un 26,6%. Solo un ejemplo, que es quizás el más angustiante hoy para los jubilados, los remedios. En el mes de enero, estoy hablando hace ya muchos meses, en el mes de enero, y perdón que haga una referencia de carácter comercial, un antiartrósico, que es el de rumal, 300 miligramos, aumentó 83%, solo en el mes de enero. Por lo tanto, es importante que el gobierno y quienes forman parte de esa fuerza política sean sinceros en el debate. Yo no digo que no tengan sus razones. Digo que para medir la situación de los jubilados se mide con la capacidad de compra de esos ingresos. Otro sector que ha sufrido y sufre el ajuste. Las universidades públicas. Los datos que estoy dando, no los invento yo. Son los datos del Sistema Integrado de Información Financiera que maneja mi ley, el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, el CIDIF, Sistema Integrado de Información Financiera. Esos datos indican que las transferencias a las universidades entre enero y agosto de este año cayeron en términos reales 30,1%. Entonces, con las universidades nacionales lo que está pasando es que primero achican el gasto en energía eléctrica, luego en gas, luego en servicios generales, luego en limpieza. Y ahora se pone en juego lo esencial de la educación, que es el salario docente. Ahora, no queda ahí. Ustedes lo ven en Tandil, lo vemos en todo el país. Cayó abruptamente el consumo. El consumo privado cayó más que el consumo estatal. Son datos oficiales. No estoy inventando números. En este último trimestre medido, que fue el trimestre de abril, mayo y junio, el consumo privado cayó 4,1% y 9,8% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Es decir, que este modelo se basa en ajustar brutalmente jubilaciones, gastos a las universidades y que el consumo popular caiga. Ahora, ¿podría quedarse solo en eso? Pues no. La producción se viene a pique en la Argentina. No es una opinión. Son datos oficiales. En este caso, de antes de ayer, del INDEC, el Producto Bruto Interno, o Producto Interno Bruto, como se lo quiera denominar, cayó en el segundo trimestre de este año un 1,7% y acumula un 1,7% en el primer trimestre de este año también, enero, febrero y marzo. Lleva caído 3,4%. Con algunos sectores que son críticos. La industria cayó el 17,4%. La construcción cayó el 22,2%. El comercio, lo vemos aquí, lo vemos en todo el país, cayó el 15,7%. Hay un sector, Rodolfo, que no cayó. Y el gobierno hace una propaganda de que hay un sector que no cayó, que es el sector agropecuario, el sector agroindustrial, que, y es cierto lo que dice la estadística, dice la estadística que creció el 81,4%. ¿Pero comparado con qué? Pero muy bien, Rodolfo, usted está en tema. ¿Comparado con qué? Comparado con el peor año de casi toda la historia agropecuaria, porque el año pasado hubo una sequía histórica que obligó a que la campaña, por ejemplo, del producto más importante del sector, que es la soja, fuese la peor de los últimos 25 años. Las exportaciones del sector agroindustrial, el año pasado, 2023, retrocedieron, decrecieron 17.000 millones de dólares comparado con el año anterior, el 2022. Entonces, es importante, otra vez, que discutamos no solo con los números, sino con una interpretación limpia, el juego limpio de lo que significa interpretar la situación. Y finalmente, sí, uno escucha a algunos funcionarios del gobierno del área de economía y plantean como que, bueno, ahora esa tendencia como que estaría de alguna manera quebrándose, como que en los últimos meses se habrían dado algún tipo de recuperación en algún sector, e incluso hay algunos sectores también privados que dicen como que, bueno, se habría tocado fondo. Bueno, en buena hora sí se tocó fondo. Ahora hay que reconstruir lo que se perdió. O el gobierno cree que, si fuese cierto, cosa que los datos no indican eso, pero si fuese cierto esa profesión de fe, que el gobierno, los amigos del gobierno están militando hoy, que ahora se tocó fondo y recuperamos, ¿cómo se reconstruyen nueve veces de destrucción del producto, de los saberes de los jubilados? Aquí hubo un intento muy razonable, equilibrado, responsable del Congreso de la Nación que aprobó una mínima recomposición a los jubilados del 8,1%. Y para eso hay plata. ¿Y qué hizo el presidente? La vetó. Entonces, si fuese cierto que viene una recuperación, aún así este es un gobierno que no está dispuesto a reconstruir lo que destruyó en estos nueve meses. Ahora, vayamos al tema central de la Argentina hoy, que es la inversión. Entre paréntesis, en estas horas está circulando una versión que para mí tiene fundamento de que probablemente la empresa Petronas, una empresa malaya, que había supuestamente comprometido una gran inversión en Baca Muerta, retrocedería con esa inversión. Pero independientemente de eso, ¿qué hizo este gobierno con la inversión? La destrozó. Lo que se llama la creación bruta de capital fijo, o la generación bruta de capital fijo, retrocedió enormemente de 21, casi 22%, 21,7% en los primeros seis meses del año. Significa que se destruye inversión y no aparece inversión nueva. En definitiva, si uno relaciona esto con lo que pasa en materia de trabajo, aumentó el desempleo. Hoy está en 7,6%, cuando en el mismo periodo del año pasado estaba en 6,4%. ¿Todo eso para qué, supuestamente, dice el gobierno? Bueno, para bajar la inflación. Pues señores, si para poner la inflación en 4,2% mensual, que es una inflación altísima, o 94,8% acumulado al año, casi 95%, que es altísima, este gobierno destrozó a los jubilados, destrozó a la universidad, destrozó la producción, destruyó la industria, la construcción, el comercio, la inversión y el empleo, es un mal gobierno. Por eso, a mí me parece que sana la discusión, hay que ponerla en términos de datos, y en lo político hay que construir una alternativa capaz de confrontar democráticamente. Oficio de abogado del diablo, Topo. El gobierno dice que todo esto es necesario para que cada uno de los puntos que vos tocaste después, que decís, y creo que lo vemos bastante evidente, el gobierno fue destruyendo, una vez que esté la balanza en equilibrio, cada uno de estos puntos solitos se van a revertir hacia arriba. ¿Qué pensás de eso? Bueno, que es una promesa política y una profesión de fe, y frente a las promesas políticas y a la profesión de fe, creo que lo que hay que ir haciendo es con mucho respeto y con mucha profesionalidad ir haciendo un seguimiento, que es lo que nosotros hacemos. A mí, permítanme adelantarles que en términos de discusión política o de profesión de fe, yo no le creo, pero no me voy a manejar con mi creencia, me voy a ir manejando con los datos, y ustedes van a tener siempre, de parte de nuestra, del Instituto de Consenso Federal, un seguimiento de esos datos. Les adelanto o les reitero, cuando hubo posibilidad de enmendar mínimamente una injusticia, que fue ese periodo de diciembre, enero, febrero, donde los jubilados sufrieron la mayor poda, el presidente Milley decidió vetarlo. Y ahora, en este momento, está decidiendo vetar el financiamiento universitario. Y que el gobierno sepa que esto va a traer consecuencias, porque las universidades nacionales son, para la opinión pública argentina, la institución más prestigiosa y más necesaria hoy. Es muy importante que el gobierno reflexione que no todo es lo mismo. Y si quieren seguir bajando gastos, nosotros tenemos mucha idea de cómo hacerlo. Menos viajes a recibir premios que no tienen nada que ver con la función de presidente, menos plata para gastos reservados de la SIDE, y un poco más de impulso a la producción y a la generación de agredado de valor. Porque les está cayendo la recaudación. La recaudación cayó en junio, en julio y en agosto. ¿Por qué cae la recaudación? Porque se produce menos y se consume menos. Entonces, el modelo del ajuste lleva al fracaso. Seguimos nuestro desayuno. El titular, presidente del Instituto Consenso Federal. Muy bien, y vamos a indicar que en estos días ha habido novedades en lo que tiene que ver con la boleta única. También ha habido avances con el proyecto sobre ficha limpia. Bueno, en este proyecto, especialmente boleta única, ha trabajado mucho Topo Rodríguez. Ha salido del Senado y ahora deberá, diputados, determinar si ratifica o si vuelve a insistir con el proyecto que había salido del diputado, que era el que usted impulsaba, ¿no? Así es. Nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados en su momento, en junio de 2022, el proyecto de boleta única. Después, nadie quiso tratarlo. Quienes el año pasado formaban parte de Juntos por el Cambio, el Macrismo, se hicieron los distraídos y no hicieron demasiado esfuerzo para tratarlo porque no querían que mi ley tuviera boleta única. Ahora parece que se han convencido de algo distinto. Fue aprobado con modificaciones en el Senado y vuelve a la Cámara de Diputados. La modificación fundamental que se le hizo es que en el Senado se eliminó la posibilidad de marcar un casillero que indica que se vota la boleta única, mejor dicho, la boleta completa. Y en la Cámara de Diputados es muy probable que se insista con la versión original, que es la posibilidad de que sí se incluya un casillero de boleta completa. Pero va a salir aprobada. O se ratifica la versión de la Cámara de Diputados o se aprueban las modificaciones del Senado, pero seguramente sale aprobada. Y eso es muy importante. Principalmente es importante porque resguarda 100% la voluntad del elector. Es decir, nunca más va a suceder que uno llega al cuarto oscuro y faltan boletas de algún candidato. Porque ahora todos los candidatos están en una sola boleta. Y eso, que es respetar la decisión y la voluntad del elector, es lo más importante de ese sistema. Y también garantiza que la boleta que esté, digamos, o evita que haya boletas de partidos que no corresponden. Digamos, capaz que hay una del partido de La Matanza en la ciudad de Tandil colocada. Que no son tomadas válidas. Exactamente. Elimina cualquier riesgo de eso. Y además, y esto es importante, a partir de ahora es el Estado quien imprime, distribuye y pone la boleta en el cuarto oscuro, ya no los partidos políticos. Por lo tanto, todos tienen, o todos tendremos las mismas chances, las mismas posibilidades. Hay mucho entusiasmo de algunos poniendo el énfasis en el hecho de que esto genera un ahorro de recursos. Mis cálculos son que esto genera entre el 70 y el 75% de ahorro de recursos, y eso es bueno. Pero no es lo más importante. Especialmente no es lo más importante porque este es un gobierno ajustador en lo que no debe. Y si uno pone demasiado énfasis en el ahorro, algún día a alguno de estos se le va a ocurrir que la mejor forma de ahorrar es que no haya elecciones. Entonces, en la democracia y en todos los países serios del mundo hay un pequeño financiamiento para llevar adelante las elecciones. Este sistema reduce el costo de las elecciones. Pero lo más importante no es eso. Lo importante es que preserva el derecho sagrado que hay en la democracia que es que uno vote realmente a quien quiera votar. El porqué de la diferencia, el porqué de las posturas distintas que hay con relación a esa boleta completa o boleta no completa. ¿A quién conviene cada dos? Es muy interesante. La posibilidad de que se marque con un tilde la opción de que se vota a boleta completa, es decir, que se vota a diputado o presidente, diputado, senador. Todas las categorías nacionales, porque esto es importante, es nacional, debería favorecer supuestamente a los grandes partidos nacionales en detrimento de los partidos provinciales. Entonces, supongamos, ¿puede el movimiento popular neuquino llevar candidatos a diputados nacionales y senadores nacionales y no a presidentes? Sí, puede hacerlo. O el partido de Bertilnek, el Río Negro, o el partido de Rovira y Pazalacua en Misiones, o infinidad de partidos provinciales. Entonces, la incidencia que esos partidos tienen en el Senado de la Nación es muy importante porque, como ustedes saben, cada provincia tiene tres senadores. No es como la Cámara de Diputados que las provincias con más población o con más electores tienen más diputados. Entonces, la incidencia de los partidos provinciales fue decisiva para que se incluyera esa modificación en el Senado. Alejandro Topor Rodríguez está con nosotros. ¿Por qué Kicillof no quiere la boleta única? Bueno, en la provincia de Buenos Aires hace muchos años que se debate, pero no avanza. No sé estrictamente cuáles son los fundamentos que exhiben si sé lo que sucede cuando no hay boleta única. Sucede esa gran cantidad de inconveniente y complejidad que lleva o conlleva una elección, en este caso, a distintas categorías, desde gobernador hasta consejeros escolares. En ese marco, si es que no avanza la boleta única en la provincia de Buenos Aires, no tengo claro que vaya a avanzar, va a haber dos elecciones distintas. Esas dos elecciones podrían eventualmente hacerse al mismo día. Incluso podría haber una misma escuela en la que se vota nacional y provincial, pero seguro que probablemente tengan que ser dos urnas, una para la elección nacional y otra urna para la elección provincial. Pero... ¿Pasó en capital el año pasado? Sí, pasó en la ciudad de Buenos Aires. Pero lo más probable es que como hacen en los últimos años la mayoría de las provincias, Kicillof, el año que viene, desdoble la elección provincial de la nacional. Cosa que no se ha hecho prácticamente nunca en la provincia de Buenos Aires. Es muy probable que este año, mejor dicho, que el año próximo sí se haga. Doble cantidad de recursos, digo, por lo menos en la provincia, se gasta dos veces. Bueno, en todo caso, habrá igual dos elecciones si fuese en el mismo día. Sí, seguramente significará un costo mayor. De todas maneras, lo más importante en este caso es poder trabajar con mucha racionalidad para que se pueda, ojalá en el próximo turno o en el otro, también tener una boleta única a nivel provincial. Alejandro Topo Rodríguez está con nosotros. Hablamos someramente sobre el presupuesto universitario. ¿Crees que puede desencadenar así como ocurrió aquella marcha en la cual se vieron a muchos votantes de mi ley protestando con lo que había hecho en su momento? ¿Vos crees que puede volver a ocurrir? Y en la pregunta incluyo también. ¿Se da cuenta mi ley de lo que puede significar ir contra el sistema universitario? Mi ley se engolosina con el ajuste brutal. Tanto se engolosina con el ajuste brutal que después de aprobado o aprobado una recomposición razonable a los jubilados del 8,1%? La vetó. Ahora va a vetar la ley de financiamiento universitario. Y se engolosina porque le obliga a toda la oposición a reunir los dos tercios de los votos para frenar el veto e insistir con la ley original. Pero en este caso no va a ser tan sencillo para mi ley. es muy probable que en el Congreso se reúnan los dos tercios para dejar en vigencia el aumento del presupuesto universitario si mi ley lo beta o lo anula. Aquí hay una gran cantidad de universidades nacionales distribuidas en todo el país. Hay un consejo interuniversitario nacional conducido por rectores y rectoras de distintos perfiles hay un entramado de estudiantes universitarios de docentes universitarios y en la sociedad argentina la institución universidad pública es la más prestigiosa de todas las instituciones y la enorme mayoría de la sociedad no quiere que el ajuste pase por el presupuesto universitario. Lo vimos el 23 de abril pero lamentablemente a pesar de las marchas universitarias del 23 de abril mi ley ajustó más porque en mayo las transferencias a universidades se habían reducido un 25,5% para agosto ya se redujeron 5 puntos más casi 30,1% por lo tanto lo importante es que los senadores y los diputados estén atentos a lo que va a pasar seguramente en los próximos 15 días 20 días con la manifestación pacífica ordenada constructiva no sólo de quienes están o estamos directamente involucrados en la universidad sino también de la sociedad en su conjunto porque en medio de la crisis que atraviesa hace tantos años la economía argentina la universidad sigue siendo o es casi el único vehículo de ascenso social o de proyección en la escala social para las familias de la clase media trabajadora y de todos los sectores de la Argentina al momento de tratar un veto no aparecerán héroes entre comillas como pasó con el tema jubilados héroes según bueno reitero ahí el presidente Millet y algunos de sus allegados y los nuevos amigos se engolosinan con el ajuste a tal punto de cometer no sólo la falta de respeto sino el exabrupto institucional que significa festejar con un gran asado en la quinta de Olivo que le frenaron un pequeño aumento a los jubilados puede aparecer quien pueda aparecer pero el proceso social en este caso la preocupación social por el tema universitario sobrepasa cualquier intento de la política en ese sentido bueno Topo te agradecemos mucho al contrario ¿podés seguir desde allá algo de lo que pasa en Tandil? sí, sí sigo diariamente a través del eco de Tandil sí, es cierto que Topo es mira podés ir al vos sos suscriptor del eco podés ir ahora cuando bajes retirá tu entrada gratis para el mercado gastronómico ah, me parece muy interesante fíjate que te haces acreedor a eso y como decía que lee en PDF todos los días el eco desde Buenos Aires ¿no? sí, sí diariamente ¿qué visión tenés y qué estás viendo en Tandil de lo que hay de lo que se viene? bueno a mí me parece que están discutiéndose temas que hace mucho tiempo venían acumulándose y que hoy han hecho crisis no en Tandil sino en toda la provincia de Buenos Aires en buena parte de la Argentina el debate de hoy que es el debate de estos días o de estos meses ¿cómo se financia el transporte público? porque aquí hay un gobierno no lo mencionamos porque yo no quiero recargar las tintas pero apenas asumió cortó las transferencias del fondo de compensación del transporte para todas las provincias de la Argentina entonces hoy se debate en la Argentina una discusión que los principales países del mundo han dejado atrás hace tiempo que es ¿quién financia? tiene que financiar buena parte del componente de la tarifa el sector público porque el transporte genera una externalidad positiva sobre el conjunto de la economía no no quiero poner los ejemplos de muchas ciudades del mundo donde el transporte público ya es gratuito ya es gratuito no quiero poner ese ejemplo extremo si que tengamos y esto hay que discutirlo con la nación y con la provincia porque el municipio no lo puede cargar sobre sus espaldas que tengamos un sinceramiento de lo que significa el transporte público en la Argentina como plataforma para sostener la vida social la educación pero también la producción y el comercio y frente a eso el Estado Nacional no tiene que hacer demasiados esfuerzos tiene que concertar una distribución de esfuerzo entre la nación la provincia y los municipios también me parece importante quizás no no hemos llegado todavía a esa discusión que veamos luego del primer año del gobierno de Milley cuál ha sido el impacto de la política de Milley en Tandil este tipo de modelo económico destruye a Tandil porque Tandil es una sociedad con un modelo productivo que tiene industria y comercio muy dinámico que tiene turismo interno que tiene universidad que tiene el sector agroindustrial todos esos sectores están siendo castigados por un modelo que privilegia las finanzas y la especulación que es el modelo de Milley Topo te agradecemos mucho la presencia obviamente nos quedamos con ganas de preguntarte más pero ya vas a volver y si no el Zoom está ahí siempre al alcance muchas gracias muy amable muchas gracias Alejandro Topo Rodríguez presidente del Instituto Consenso Federal compartiendo el desayuno con nosotros hombre de Tandil ex diputado bueno el trabajo y la experiencia y el expertise sobre todo en lo que tiene que ver con los ámbitos político económicos en cuanto a todos nos vemos land Auschwitz a 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